¿Sabes todo lo que tiene de serie la pick-up más barata del mercado? Esta SsangYong Muso Sports Una de las cajas más grandes de su categoría Pero ojo, que ese baúl es opcional Tiene transmisión 4x4 conectable, reductora y diferencial trasero autoblocante Su motor XDI 220, 4 cilindros en línea turbo-diesel Declara 202 caballos y 441 Nm de par Todo esto de serie en la pick-up más barata del mercado ¿Quieres saber lo que cuesta? Entra en la completa prueba que tenemos en Coches.net y lo descubres